En cuanto al concurso de las cartas de Los Ángeles, había pensado lo siguiente. Le voy a pedir a las personas que están interesadas en participar en el concurso, que me lo hagan saber nuevamente. Hay algunas personas que en los comentarios dijeron yo, yo, yo quiero participar. Tengo presente a dos personas, una está en Argentina y otra, híjoles, no me acuerdo de dónde. Pero fueron como cinco o seis personas que dijeron yo quiero participar. Entonces voy a pedirles que voy a dejar abiertos a los comentarios, por si hay algunas dudas ahorita en el video y creo que los voy a dejar abiertos en general para este tiempo que sea el concurso. La idea es de que capten más suscriptores el canal, que por lo menos rebasemos los 14 mil suscriptores. llegamos a 13 mil 850, yo creo que fue lo máximo y he estado retrocediendo un poquito. Ahorita estamos en 13 mil 700 y de los cuales pues veo que realmente las visitas o las vistas de los videos son aproximadamente 300 personas por semana. Entonces no todos los suscriptores están viendo los videos, pero bueno, la idea es captar mayor audiencia, esparcir más la luz. Esa es la idea de este concurso para mí y para ustedes, bueno, llevarse el mazo de cartas. Van a ser dos mazos, o sea, van a ser dos ganadores, pero también lo que quería es que fueran personas que han leído el libro Canalizando a los Ángeles, porque pues ahí explico justamente lo de los Ángeles, cómo será el oráculo, etc. Entonces, bueno, la idea es también que se le dé un buen uso a las cartas, ¿no? Y pues igual propagar la luz. Bueno, entonces lo que había pensado por una parte, este, que es la persona que está interesada en participar, o por un lado ponga en el comentario, yo estoy interesada en participar, y pues ahí aparece el nombre, ¿no? María Tornado, por decir algo. Este, entonces ya sé que María Tornado va a participar y puede participar a partir de este momento, ¿no? Y la idea es, pues, invitarles a amistades a través de sus redes sociales, este, email, lo que fuera, cualquiera de las posibilidades que tienen, que se suscriban al canal de YouTube, aquí también voy a poner la liga, este, pero igual, pues, en vez de la liga también pueden decir que es René Chen, el nombre del canal, y entonces, bueno, en YouTube, búsqueda, René Chen, y pues aparece René Chen, nada más bien estar holístico, y que ahí se suscribe a las personas. Una vez que esa persona se suscriba y se suscribe, le ponen suscribir, y pues les pide un correo electrónico, la mayoría de las veces de Gmail, porque Gmail está en conjunto con YouTube. Ahí lo que les voy a pedir es que si María Tornado dice, sí, yo voy a participar y, qué sé yo, a 10 amistades les pasó, este, la liga o el comentario de, por favor, suscríbete, estoy participando en un concurso. Este, a mí me llegan las notificaciones de las personas que se han suscrito al canal, yo puedo verlo. Entonces, yo necesito saber de María Tornado, que ella, pues, invitó a estas 10 personas y el nombre con el cual se dieron de alta en YouTube, porque, este, puede ser que esta persona sea Juan Pérez, pero en YouTube se llama, este, qué sé yo, Caballo Silvestre, ¿no? Entonces, pues, no tengo ni idea quién es Caballo Silvestre, al menos de que diga ahí que es Juan Pérez. Pero aún así, entonces, necesito saber de, pues, María Tornado, yo invité a estas personas con este nombre de usuario, para que yo tenga un control cuántas personas se suscribieron realmente de parte de María Tornado. No me sirve saber que María Tornado mandó 10 emails, o los que fueran a estas 10 diferentes personas. Yo tengo que saber que esta persona se suscribió. Entonces, ahí la tarea es de María Tornado, no sólo de invitar a la persona, sino de checar si realmente se suscribió a su amistad y dejármelo saber. Así yo puedo llevar un control de cuántas personas se han suscrito a través de María Tornado. Esa va a ser la dinámica y esto va a estar abierto hasta finales de marzo. Yo creo que estas seis semanas, más o menos, van a ser suficientes para, este, que lo puedan hacer. De todos modos, aparte de dejar abiertos los comentarios del canal, voy a darles un correo electrónico que es adamas333, el 333 en números, .com, arroba gmail.com. Aquí lo voy a poner nuevamente. Y me pueden escribir las personas que estén participando a este correo, pero por favor, con preguntas concretas. Este, si ven, ni siquiera he tenido tiempo de contestar los comentarios del video de la semana pasada, que antes de subir este video voy a contestarlas. Este, entonces, bueno, si se puede, esto es nada más en dado de que haya una duda y ya una vez que queden los concursantes establecidos y los ganadores a finales de marzo, pues para que me dejen saber a través de ese correo su dirección a la cual les voy a mandar el mazo de cartas, este de acá, que contiene 60 cartas, ok. Y como decía, no sé todavía bien cómo me voy a asegurar de que hayan leído el libro, este, pero agradecería que si no lo has comprado y quieres participar, lo compres y lo leas, este, porque es una guía también de cómo hacer los oráculos y las interpretaciones con las cartas. Muy bien. ¡Gracias! ¡Gracias!